Esta joven portera fue parte de la tricolor que enfrentó el premundial en República Dominicana. Con 18 años vivió al máximo la experiencia con la Selección Nacional Sub-20. Fue la clasificación al Mundial, pero dimos todo lo que pudimos y se luchó hasta el último minuto. Marely Fonseca aprovecha cada momento para sumar experiencia dentro de una de las posiciones más complejas que tiene el fútbol. La portería es una de las posiciones más rubas porque usted es como la mitad del equipo. Está todo el peso en usted, un fallo suyo es o define un partido para bien o para mal. Así que pues sí, estar ahí en la Selección como guardameta es algo de ahí. Un honor, ¿verdad? Y también hay que esforzarse cada día más porque es una posición muy difícil que conlleva trabajo, pero cuando se logra es bonito. Esta generaleña espera seguir cosechando convocatorias a la tricolor. Con muchas ansias de llevar a cabo más y salir adelante y más y más. Infelizmente, porque es bonito llevar esta vía de fútbol y salir adelante y ver los frutos que conlleva eso. Marely también es parte del Municipal Pérez Celedón Femenino, que en este momento se encuentra en etapa de pretemporada. Es la idea de seguir trabajando, que los profesores de la Selección vean mi trabajo, tanto en el primer grupo como con alto rendimiento, para que a ellos les parezca bien y me sigan convocando. Esta joven es estudiante del Colegio Técnico Profesional de General Viejo.